Así es, otro video más acerca de una comparación entre gráficas. En un video anterior que supongo ya habrán visto, hice una pequeña comparación entre la RX 570 y la GTX 1650 Super. Y bueno, ninguna está nada mal, pero actualmente existe otra gráfica por el mismo rango del precio, la RX 5500 XT. Si bien podría decirse que está a la par entre el rango de precios a comparación de las antes mencionadas, sin duda juega un gran papel en las gráficas decentes para una PC Gamer hoy en día, ya que por su rango de precio podría decirse que es fácil de adquirir y ofrecerte un gran rendimiento a comparación de las otras. Y pues, qué mejor idea que hacer un video respecto a ello. En este video veremos qué es mejor, la RX 5500 XT o la GTX 1650 Super. Soy Luis y vamos a ello. Al momento de armar nuestra primera PC Gamer o querer considerar una gráfica para nuestra PC, tanto por mejorarla o porque no disponemos de alguna, nos entra duda de qué tarjeta gráfica colocar, ya que actualmente tanto AMD como Nvidia producen muy buenas gráficas. En un video anterior comparamos la RX 570 contra la 1650 Super, pero ¿qué tal rinde la RX 5500 XT? Si bien es cierto que al principio la RX 5500 XT no era tan buena, ya que apenas superaba en rendimiento a una RX 570 de 8GB de VRAM, actualmente ha mejorado muchísimo su rendimiento a través de actualizaciones de drivers, llegando a superar incluso a la RX 590 con su modelo de 8GB. Respecto a su rendimiento a comparación de la 1650 Super, esta nos da mayores tasas de FPS debido a su mayor rendimiento con su versión de 8GB de VRAM, la cual es muy buena para lo que ofrece, llegando a igualar o tener un rendimiento similar en algunos casos a la GTX 1660, lo que es increíble por el precio en el que se establece esta maravillosa gráfica. Y pasando específicamente a la RX 5500 XT, es una muy buena gráfica sin duda si solo te vas por el camino del gaming y no te interesa el streaming o grabación de contenido, ya que esta no cuenta con un codec optimizado para ello a comparación de la GTX 1650 Super, y es cierto que si tiene un codec y no está tan mal, pero no tiene la misma calidad, así que si vas por el camino del streaming y quieres un buen rendimiento y calidad óptima, la GTX 1650 Super sería la opción ideal para ti. Otra cosa que a mi parecer hace que la RX 5500 XT sea una muy buena gráfica, es que dispone de dos modelos diferentes, el modelo de 4GB que es el más barato y está un poco más arriba que la GTX 1650 Super y el modelo de 8GB de VRAM. Puede parecer que no hay gran diferencia entre estos pero sí que la hay, ya que hoy en día con los drivers actualizados la RX 5500 XT llega a estar casi a la par que una GTX 1660 en algunos juegos. Sin duda un gran rendimiento por su precio, ya que ronda entre los 180 y 260 dólares americanos dependiendo el lugar donde vivas. Sí, un gran margen de diferencia, cosa de Latinoamérica. Pero bueno, prosiguiendo con esto también tiene su modelo de 4GB que si bien tiene la mitad de memoria VRAM, se encuentra aproximadamente entre una RX 580 y RX 590 de 8GB de VRAM cada una. Un gran rendimiento y con hardware actual. Esto hace que sea una de las mejores opciones a elegir si pensabas ir por una RX 570 o bien una RX 580, ya que las he visto a un gran precio que sin duda no lo valen actualmente. Y bien, pasando a la GTX 1650 Super sin duda sigue siendo una de las mejores gráficas calidad-precio hoy en día, ya que por el rango de 180 a 240 dólares americanos más o menos, dependiendo del lugar donde vivas, hace que valga muchísimo la pena por el precio en la que se encuentra. A comparación a la GTX 1650 normal, esta hizo un gran cambio y mejora en el rendimiento, lo que hace que valga la pena esta gráfica. Además, claro, con su código optimizado para streaming, ya que este reduce notablemente la carga del procesador para evitar saturarlo a la hora de realizar streams en alguna plataforma, lo que te beneficia si tienes un procesador de 4 núcleos y 4 hilos u 8 hilos, dependiendo de ello, ya que así tendrás más libre el procesador para poner música, páginas web y otras más que necesites para un buen stream. No sé, pero algo me dice que así debió ser la 1650 desde un inicio, pero bueno. NVIDIA saca la gráfica Super con tal de hacerle competencia a la poderosa AMD. Se ha visto que con sus recientes lanzamientos están yendo por la gama alta en cuestión de gráficas. En general, para alguna de estas dos gráficas, lo que yo recomendaría sería una fuente de 500 watts 80 plus mínimo para no tener problemas con actualización de gráfica o procesador algún día. O bien, si quieres ir más lejos en un futuro, una de 600 o 650 watts para evitar totalmente los problemas. Cabe recalcar que una fuente certificada no es lo mismo que sea de calidad. Siempre hay que ver si son de buena calidad o si solo tienen la certificación, ya que he visto que varias personas solo se fijan en esto último, sin ver si la marca es confiable o si ya lleva un buen tiempo en el mercado y buenas opiniones. Y si estás por armar tu primera PC Gamer y te interesa alguna de estas gráficas, ve por un Ryzen 3 3100 o un i3 10100, si te gusta economizar y tener un buen rendimiento, claro. O bien, si quieres irte por las grandes ligas, puedes irte por un Ryzen 5 3600 o un i5 10400F. Y bueno, en conclusión podemos decir que si quieres un rendimiento alto en juego, si quieres economizar, la RX 5500XT es sin duda una gran opción para ti. Más si es la edición de 8 GB de VRAM, ya que esta tiene por ende un mayor desempeño en juegos y diversas tareas. Y si estás más destinado a un rendimiento muy bueno y hacer streaming, ve por la 1650 Super sin duda. Todo depende de tu procesador y velocidad de internet para evitar aún más los tirones al final de cuentas, pero si vas a hacer stream sin duda, es la opción ideal para ti. Y pues bueno gente, si les gustó el video, los invito a dar like y suscribirse, así créanme que me apoyarían muchísimo. Estamos por llegar a los mil suscriptores, muchas gracias. Sin más que decir, espero les haya gustado el video. Si tienen dudas o alguna opinión, no olviden dejármela en los comentarios. Recuerden tomar agua y adiós.